Bueno, este es un país dividido, ya se sabe, o sea, no es nada novedoso, hay quienes consideramos que hubo golpe de Estado, que se rompió el orden constitucional, que se violaron las leyes, etcétera, y hay quienes creen que esto más bien está justificado. Lo interesante es que, por ejemplo, hay una gran diferencia entre La Paz y Santa Cruz, porque en Santa Cruz los hechos vandálicos han sido directamente cometidos por personas prácticamente que impunemente han asaltado, robado, se estaban llevando los televisores, los refrigeradores, en fin, de viviendas particulares, han quemado la fiscalía, y ahí han desaparecido muchísimos papeles y procesos y cosas que estaban haciendo. Los delincuentes deben estar haciendo fiesta en Palma Sola, ¿no? Lo mismo el Palacio de Justicia, en fin, han cometido unos derechos vandálicos. Aquí ha habido un grupo que ha ido a apoyar a Camacho, pero la mayor parte de los manifestantes que pedían justicia por Sencata, por Sacaba, por las matanzas, etcétera, etcétera, de dos sopapos los han hecho al corretear.